¿Alguna vez has pensado cuánta agua pasa por la tapa de una regadera? ¿O cuánto humo pasa por el filtro de un cigarrillo? Probablemente no, pero resulta que estos factores tienen una definición y ésta adquiere una importancia vital si hablamos de electrostática, ya que dio como producto la ley de Gauss y una de las ecuaciones de Maxwell. Como ya hemos mencionado, el campo eléctrico producido por cuerpos cargados estáticos pueden obtenerse por medio de dos procedimientos, la ley de Coulomb o mediante la ley de Gauss. La ley de Coulomb es una forma simple y directa de expresar la fuerza eléctrica. Por otro lado, la ley de Gauss es más útil, más elegante y muchas veces más útil y requiere una sofisticación matemática mayor que la ley de Coulomb. Como la ley de Gauss se expresa en términos de flujo del campo eléctrico o flujo eléctrico, entonces resulta fundamental entender previamente el concepto de flujo. Este término se origina de la teoría de los fluidos, donde flujo significa la rapidez con que un fluido pasa a través de una superficie imaginaria. Para entender mejor este concepto, veamos lo siguiente. Imaginemos a una persona detrás de un muro. Ahora imagínate que al otro lado del muro lanzan una granada. Como lo que queremos saber es si esta persona sobrevivirá a la explosión, utilizaremos una magnitud que mida la cantidad de metralla que atraviesa el muro. Esta magnitud se llamará flujo. Y se representará por la letra griega FI. Físicamente tendríamos que imaginarnos que la metralla realiza ciertas líneas cuando se mueve en una dirección. De modo que el flujo lo que está midiendo es la cantidad de líneas que atraviesan el muro. Si el flujo es demasiado grande, la persona detrás del muro muere. Por lo tanto, el flujo representa una magnitud física escalar que relaciona el número de líneas de fuerzas que atraviesan una superficie. Y esto es básicamente la definición de flujo. Y se podría aplicar a los ejemplos que vimos al inicio del video. En la regadera sería la cantidad de líneas de agua que sale por la tapa. En el cigarrillo sería la cantidad de líneas de humo que salen por el filtro. Y en el electrostático sería la cantidad de líneas de fuerza eléctrica generadas por las partículas cargadas eléctricamente. Como hemos visto, este flujo eléctrico es generado por las partículas cargadas positivamente y absorbido por las partículas cargadas negativamente. La densidad del flujo eléctrico es mayor cerca de las partículas cargadas, indicando que aquí es donde el campo eléctrico es más fuerte. La cantidad de flujo indica la intensidad del campo eléctrico. La dirección del flujo indica la dirección del campo eléctrico. Esto es sólo una representación artística, ya que el flujo eléctrico es continuo en todo el espacio. Y el campo eléctrico no fluye realmente. De hecho, el flujo eléctrico ni siquiera existe, pero es sólo un concepto matemático que nos ayuda a calcular el comportamiento de las partículas cargadas. Este flujo eléctrico puede ser evaluado midiendo el número de líneas del campo eléctrico que atraviesan una superficie cualquiera, real o imaginaria. El flujo eléctrico que pasa a través de una superficie depende de la intensidad del campo eléctrico, el área de la superficie y el ángulo que forma la superficie con el campo eléctrico. La superficie también puede ser curva. La cantidad neta de carga eléctrica dentro de una superficie cerrada determina la cantidad neta de flujo eléctrico que entra o sale. Esto sigue siendo cierto independientemente del tamaño o la forma de la superficie cerrada. Las partículas con cargas opuestas se cancelan entre sí. Por lo tanto, cualquier superficie cerrada que contengan sólo estas dos partículas tendrá una salida de flujo eléctrico que es exactamente igual a la cantidad de flujo eléctrico que ingresa. Gracias. 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 Gracias.